Justo con el regreso a clases se han disparado los casos de COVID-19 entre los niños y jóvenes infectados con la variante Delta. Ahora la Academia Americana de Pediatría ha hecho un llamado urgente a la FDA para que apruebe una vacuna para los menores de 12 años, muchos de los cuales han terminado en el hospital. Sonia París O. Sánchez nos tiene la última información del coronavirus. Así es, Jessica, las hospitalizaciones continúan aumentando minuto a minuto. Solamente en Austin, Texas hay solamente seis camas disponibles en centros de cuidados intensivos para una población de 2.3 millones de personas. Ante el avance de la variante Delta en Estados Unidos y con cada vez más jóvenes y niños contagiados con el virus, muchos hospitales ya no dan abasto. Ava Amira Rivera, una bebé de 11 meses de nacida, debió ser aerotransportada de emergencia desde Houston hasta Temple, Texas, luego de presentar convulsiones por el COVID-19. Nomás le dije a los doctores, la niña ya no está respirando, alguien por favor, ayúdame. Pero lo más difícil para ella fue verla irse en el helicóptero. ¿Qué tan difícil fue para ti separarte de la niña? Era muy difícil, me sentí muy feo, mi corazón se rompió cuando me dijeron que no podía ir con ella, porque ella llegó en 45 minutos en Temple, Texas y yo duré tres horas manejando para allá. En solo cuatro días, más de 3.000 niños en Luisiana dieron positivo al virus. En Austin, autoridades locales advierten la necesidad del uso de mascarillas y si es posible quedarse en casa. La situación del COVID-19 en Austin es terrible. Todos en Austin necesitan usar máscara y quedarse en casa lo más que puedan. El día de ayer, más de 65.000 estadounidenses fueron hospitalizados por COVID-19. Mississippi, Luisiana y Alabama, estados con la tasa más baja de vacunación, son, según funcionarios de la salud, los más altos en transmisión de coronavirus. Aquí en la Florida se volvió a alcanzar el récord más alto de contagios en el país, con casi 24.000 nuevos casos durante el fin de semana, obligando la reapertura de más centros de pruebas. Por su parte, la línea de cruceros Norwegian se anotó una victoria. Un juez federal le concedió el permiso para solicitar pruebas de vacunación a empleados y pasajeros antes de abordar sus barcos. En Nueva York, estudiantes de kindergarten al grado 12 se les exigirá el uso de mascarillas en lugares cerrados sin importar si están vacunados o no. Por su parte, autoridades del condado de Los Ángeles contemplan exigir una prueba de vacunación para entrar a recintos públicos cerrados. La pequeña Ava de 11 meses ya se encuentra en su casa recuperándose, pero el hospital Lyndon Johnson, al cual fue ella llevada originalmente debido a su escasez de camas, ha tenido que establecer carpas temporales para poder atender el gran flujo de pacientes. Jessica, regreso contigo. Gracias, Sonia. Y hoy el secretario de Defensa dijo que ordenará a todos sus soldados en activo vacunarse contra el COVID-19 a más tardar a mediados de septiembre. Gracias, Sonia.